De rodillas enfrentamos luchas El enemigo intentó desanimarnos No fue fácil tantas lágrimas Derramadas para Dios aquí en este lugar Muchas veces pensamos en desistir Pero el Espíritu de Dios con su poder Nos mostró que de rodillas no hay luchas Que pueda resistir No fue fácil tantas afrentas Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos Nos unimos destruyendo diferencias Para contar victoria hoy estamos aquí De rodillas quien es salvo no desiste Pero sigue hasta el fin De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas no hay mal que decir Y esta potestad se rinde La unción de Dios viene De rodillas pedimos su gloria Aclamamos a Dios y nos manda victoria No fue fácil tantas afrentas Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos Nos unimos destruyendo diferencias Para contar victoria hoy estamos aquí De rodillas quien es salvo no desiste Prosigue hasta el fin De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas Dios resuelve problema Quita toda contienda Y nos hace vencer De rodillas no hay mal que resista La potestad se rinde La unción de Dios viene De rodillas pedimos su gloria Aclamamos a Dios y nos manda victoria De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas Dios resuelve problema Quita toda contienda Y nos hace vencer De rodillas no hay mal que resista La potestad se rinde La unción de Dios viene De rodillas pedimos su gloria Aclamamos a Dios y nos manda victoria 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 Gracias.